Pero no entiendo, esta es su cabaña. ¡Ay sí! ¡Ya verás! ¿Quién es eso, señoras mías? ¡Sofía! ¿De dónde vienes? ¿Y qué le pasó a tu vestido? ¿Estamos en la escuela? ¡Exactamente! ¡Bienvenida al examen de princesa, Sofía! ¿Cómo llegamos? ¡Espera! ¿Hay dos señoras giles? ¡No, querida! ¡No soy la señora Kiki!